Con el alma llena de amargura y sin saber qué hacer He venido aquí con esta duda a escuchar tu voz Dí que no es verdad lo que murmuran de los dos Dí que no es verdad lo que has dejado mi amor Dí que no es verdad lo que es mentira o maldad De alguien que quiere robar tu corazón No podrán jamás a nuestras almas separar No podrán jamás nuestro amor profanar Habla por favor, sea por bien, sea por mal Para poder sonreír o llorar No podrán jamás a nuestras almas separar No podrán jamás a nuestras almas separar No podrán jamás a nuestras almas separar No podrán jamás nuestro amor profanar Habla por favor, sea por bien, sea por mal para poder sonreír o llorar, para poder sonreír o llorar. Gracias.